Parashah, porción de la semana 29, Ajaerimot, después de la muerte, y se encuentra en Baicrá, Levítico 16.1 al 18.30, y dice así, El Señor habló con Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, que murieron por haberse acercado demasiado a la presencia del Señor, y dijo el Señor a Moisés, Dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en el santuario que está tras el velo, ni ante la tapa que está sobre el cofre, para que no muera, porque yo me manifestaré en una nube sobre la tapa. Aarón debe entrar en el santuario con un becerro como sacrificio por el pecado, y con un carnero para ofrecerlo en holocausto. Debe ir vestido con la túnica de lino consagrada, cubierto su cuerpo con calzoncillos de lino, y llevará puesto el cinturón y el turbante de lino. Esta es ropa consagrada, así que antes de ponérsela, él debe lavarse con agua. De parte de la comunidad israelita tomará Aarón dos chivos como sacrificio por el pecado, y un carnero para ofrecerlo en holocausto. Ofrecerá entonces el becerro como su propio sacrificio por el pecado, para obtener el perdón de sus propios pecados y de los de su familia. Después tomará los dos chivos y los ofrecerá ante el Señor a la entrada de la tienda del encuentro. Luego echará suerte sobre los dos chivos. Una suerte será por el Señor y la otra por Azazel. El chivo sobre el que recayera la suerte por el Señor lo ofrecerá Aarón como sacrificio por el pecado. Pero el chivo sobre el que recaiga la suerte por Azazel lo presentará vivo ante el Señor para obtener el perdón de los pecados, y después lo echará al desierto donde está Azazel. Aarón ofrecerá el becerro como su propio sacrificio por el pecado, para obtener el perdón de sus propios pecados y los de su familia. Luego tomará un incensario lleno de brasas tomadas del altar que está ante el Señor, y dos puñados de incienso aromático molido y los llevará detrás del velo. Echará el incienso sobre el fuego en presencia del Señor, y el humo del incienso cubrirá la tapa que está sobre el cofre del pacto. De esta manera, Aarón no morirá. Tomará también un poco de la sangre del becerro y con su dedo la rociará sobre la tapa por el lado oriental. Luego rociará sangre con su dedo siete veces por la parte delantera de la tapa, y después de esto matará el chivo como sacrificio por el pecado del pueblo y llevará la sangre a la parte que está tras el velo. Ahí adentro la rociará encima y delante de la tapa, tal como lo hizo con la sangre del becerro. De esta manera limpiará el santuario de todas las impurezas, rebeliones y pecados de los israelitas. Lo mismo debe hacer con la tienda del encuentro, la cual está en medio de ellos y de sus impurezas. Mientras Aarón esté dentro del santuario para obtener el perdón de los pecados, y hasta que él salga, nadie deberá entrar a la tienda del encuentro. Una vez que haya obtenido el perdón de los pecados de él y de su familia y de toda la comunidad israelita, saldrá para ir a purificar el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo, y la untará sobre los cuernos y alrededor del altar, y con el dedo rociará sangre sobre el altar siete veces. Así lo purificará de las impurezas de los israelitas y lo consagrará. Cuando Aarón haya terminado de purificar el santuario, la tienda del encuentro y el altar mandará traer el chivo que aún esté vivo, y poniendo sus manos sobre la cabeza del animal, confesará sobre él todas las maldades, rebeliones y pecados de los israelitas. De esta manera pondrá los pecados sobre la cabeza del chivo, y una persona se encargará de llevarlo y soltarlo en el desierto. Así, al perderse el chivo en el desierto, se llevará todas las maldades de ellos a tierras deshabitadas. Luego entrará Aarón en la tienda del encuentro y se quitará la ropa de lino que se puso para entrar en el santuario, y la dejará ahí. Ahí mismo en el santuario se lavará con agua, y después de vestirse saldrá para presentar su propio holocausto, y el que debe ofrecer por el pueblo, y así obtendrá el perdón por sus pecados y los del pueblo. La grasa del sacrificio por el pecado la quemará en el altar, y el que haya llevado el chivo para soltarlo a Zazel se lavará la ropa y se lavará a sí mismo con agua, y después podrá entrar en el campamento. El becerro y el chivo que fueron sacrificados por el pecado, y cuya sangre fue llevada al santuario para obtener el perdón de los pecados, serán llevados fuera del campamento, y su piel, carne y desechos serán quemados. La persona que los queme deberá lavarse la ropa y lavarse a sí mismo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Esta será una ley permanente para ustedes. El día 10 del mes séptimo deberán ustedes dedicarlo al ayuno y suspender todas sus labores, lo mismo los israelitas que los extranjeros que vivan entre ustedes, pues en ese día se obtendrá el perdón de los pecados de ustedes delante del señor, y quedarán limpios de todos ellos. Es una ley permanente. Ese día será para ustedes un día especial de reposo y dedicado al ayuno. El sacerdote que haya sido escogido, y a quien se le haya dado plena autoridad para ocupar el lugar de su padre como sacerdote, celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados. Se vestirá con la ropa de lino consagrada, y hará la purificación del lugar santísimo, y de la tienda del encuentro, y del altar, y obtendrá el perdón de los pecados de los sacerdotes, y de toda la comunidad. Esta será una ley permanente para ustedes. Una vez al año se celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados que hayan cometido los israelitas. Y se hizo tal como el señor se lo ordenó a Moisés. Capítulo 17. El señor se dirigió a Moisés y le dijo, dile a Arón y a sus hijos y a todos los israelitas que el señor ha dado las siguientes órdenes. Cualquier israelita que mate un toro, un cordero, o una cabra, dentro o fuera del campamento, y que no lo traiga a la entrada de la tienda del encuentro para presentarlo como ofrenda al señor ante su santuario, será culpable de derramamiento de sangre, y por lo tanto será eliminado de entre su gente. Esto es para que los israelitas ofrezcan al señor los animales que maten al aire libre, y los lleven al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro, para que él los ofrezca por ellos como sacrificio de reconciliación. El sacerdote rociará la sangre sobre el altar del señor a la entrada de la tienda del encuentro, y quemará la grasa como aroma agradable al señor, y nunca más volverán a presentar sus sacrificios a esos demonios, a los que han adorado y por los que se han corrompido. Esta será una ley permanente para ustedes, que pasará de padres a hijos. Diles también que cualquier israelita o extranjero que viva entre ustedes y presente un holocausto, o cualquier otro sacrificio, y que no lo lleve a la entrada de la tienda del encuentro para ofrecerlo al señor, será eliminado de entre su pueblo. Yo estaré en contra de todo israelita o extranjero que viva entre ustedes y que coma sangre, en la forma que sea. Yo lo eliminaré de entre su pueblo, porque todo ser vive por la sangre que está en él, y yo se la he dado a ustedes en el altar para que por medio de ella puedan ustedes pagar el rescate por su vida, pues es la sangre la que paga el rescate por la vida. Por lo tanto, digo a los israelitas, ninguno de ustedes, ni de los extranjeros que viven entre ustedes, deben comer sangre. Cualquier israelita o extranjero que viva entre ustedes, y que case un animal o un ave de los que se pueden comer, deberá derramar la sangre de la presa y cubrirla con tierra, porque la sangre es la vida de todo ser viviente. Por eso les he dicho que no coman sangre, porque ella es la vida de todo ser viviente, y cualquiera que la coma será eliminado. Cualquier israelita o extranjero que coma carne de algún animal muerto o despedazado por una fiera, deberá lavar su ropa y lavarse a sí mismo con agua, y será considerado impuro hasta el anochecer. Después quedará purificado. Pero si no lava su ropa, ni se lava a sí mismo, cargará con su maldad. Capítulo 18. El señor se dirigió a Moisés y le dijo, di a los israelitas lo siguiente. Yo soy el señor su Dios. No sigan las costumbres de Egipto, país en el cual vivieron. No sigan las costumbres de Canaan, país al cual voy a llevarlos. Ni vivan conforme a sus leyes. Cumplan mis decretos. Pongan en práctica mis leyes. Vivan conforme a ellos. Yo soy el señor su Dios. Pongan en práctica mis leyes y decretos. El hombre que los cumpla vivirá. Yo soy el señor. Ningún hombre debe acercarse a una mujer de su propia familia para tener relaciones sexuales con ella. Yo soy el señor. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Además, ella es tu madre y no debes hacerlo. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con su mujer. No tengas relaciones sexuales con tu hermana, ya sea tu hermana por parte de padre o por parte de madre. Ya sea que haya nacido en la casa o fuera de ella. No debes tener relaciones sexuales con ella. No te deshonres a ti mismo teniendo relaciones sexuales con tu nieta, sea por parte de tu hijo o de tu hija. No debes tener relaciones con ella. No tengas relaciones con la hija de la mujer de tu padre. Ha sido engendrada por tu padre y es tu hermana. No debes tener relaciones con ella. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu padre. Es de la misma sangre que tu padre. No tenga relaciones sexuales con la hermana de tu madre. Es de la misma sangre que tu madre. No deshonres a tu tío teniendo relaciones sexuales con su mujer, pues es tu tía. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, pues es la mujer de tu hijo. No debes tener relaciones sexuales con ella. No deshonres a tu hermano teniendo relaciones sexuales con su mujer. No tenga relaciones sexuales con una mujer y con la hija de esa mujer. Ni tomes a su nieta, ya sea por parte de su hijo o de su hija, para tener también relaciones sexuales con ella. Esa es una conducta depravada, pues son de la misma sangre. No tomes como mujer a la hermana de tu esposa, ni tenga relaciones sexuales con ella, mientras tu esposa viva, para no crear en amistad entre ellas. No tenga relaciones sexuales con una mujer en su periodo de menstruación. No te acuestes con la mujer de tu prójimo, ni tenga relaciones sexuales sexuales con ella, para que no te hagas impuro por esa causa. No entregues a ninguno de tus hijos como ofrenda al Dios Molok. No ofendas así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer. Eso es un acto infame. No te entregues a actos sexuales con ningún animal, para que no te hagas impuro por esa causa. Tampoco la mujer debe entregarse a actos sexuales con un animal. Eso es una infamia. No se hagan impuros con ninguna de estas cosas. Con ellas se han hecho impuros los pueblos que yo voy a arrojar de la presencia de ustedes. Y también su país quedó impuro, pero yo les pedí cuentas de su maldad. Y el país arrojó de sí a sus habitantes. Pero ustedes, los israelitas y los extranjeros que viven entre ustedes, pongan en práctica mis leyes y mis decretos, y no cometan ninguno de estos actos infames. Pues todas estas infamias las cometieron los que habitaron en el país antes que ustedes. Y la tierra quedó impura. Que no los arroje de sí el país por hacerlo impuro, tal como arrojó a la gente que lo habitó antes que ustedes. El que cometa cualquiera de estas infamias será eliminado de entre su pueblo. Por lo tanto, pongan en práctica mi precepto y no caigan en las prácticas infames cometidas antes de ustedes, ni se hagan impuros con ellas. Yo soy el Señor su Dios. Hasta aquí termina la porción de esta semana 29. Gracias. Gracias. Gracias.